Las precipitaciones que estrenan la estación primaveral no han aliviado la sequía. A nivel de volumen de los embalses, estas lluvias han supuesto en la provincia un incremento de apenas un 1% de la capacidad de la cuenca que abastece a la población gaditana. Y este patrón se repite también a nivel autonómico. Los embalses andaluces se encuentran en este momento al 29,42% de su capacidad tras haber ganado 29 estómetros cúbicos en la última semana. ¿Datos que nos llevan a la complacencia? En ningún caso. ¿Datos que mejoran la tendencia de los últimos meses? Por supuesto que sí. ¿Datos que siguen requiriendo una actuación firme y contundente frente a la sequía? Sin lugar a dudas. Según los últimos datos actualizados este mismo martes, los embalses de la provincia cuentan con poco más de 400 hectómetros cúbicos, lo que supone el 22% de la capacidad media global de estas infraestructuras hídricas. Esta semana pasada de lluvias y precipitaciones han aportado unos 15 hectómetros cúbicos al volumen de agua embalsada. En concreto, el pantano de Guadalcacín, que suministra la capital gaditana, es uno de los que está por debajo de la media y cuenta con solo el 16% de su capacidad. Sin embargo, otros, como el embalse de Arco, supera el 83% o el de los Hurones, con más del 73% de agua embalsada.